Voy a ver si lo tenemos de esto, sabe bastante el doctor Armesto. ¿Estás, Diego, por ahí? Hola, Macu, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Diego? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. ¿Vos? Bien, por suerte. Contento de hablar con vos. Siempre, de vez en cuando, una pasadita de una charla con vos me divierte, me interesa. Sí, son interesantes, porque soy picante. Venís, bueno, pero hablame. Bueno, yo te presenté, antes que estuvieras al aire vos, Diego Armesto, abogado constitucionalista, presentate un poquito vos, decime dónde estás trabajando para que la gente te siga un poco en tus redes y sepa lo que estás haciendo, Diego. Yo soy docente de Derecho Constitucional en varias facultades, estudié en el exterior, Derechos Humanos, me interesa mucho el tema de los Derechos Humanos y me interesa mucho la política. Trabajé durante mucho tiempo en la función pública y, nada. ¿Dónde? ¿Dónde estuviste? En el Congreso de la Nación, siempre. Es el ámbito, el ámbito del ámbito del Congreso de la Nación. Sí, lo sé de memoria cómo funciona el Congreso de la Nación. Por eso, yo siempre digo, guarda, no se hagan todos los rulos, porque según como se haga la elección, esto va a flotar en 450.000 pedazos. A ver, profundicé esa idea. Yo, a ver, vos hoy tenés dos bloques de diputados de partidos mayoritarios y en el Senado igual. La irrupción de Javier Milley en la elección reconfigura el funcionamiento del Congreso. ¿Por qué? Porque vos vas a tener, yo, por los cálculos que saqué más o menos, 90 de Juntos por el Cácero. Poner que se repita la elección, porque esto es lo importante, Macu. En octubre, más allá de que hablemos del presidente, de Milley, de Patricia Bullrich, de Bullrich, Milley, más... No, no, se eligen diputados y senadores. Los diputados y senadores no tienen segunda vuelta, ¿eh? Guarda. Entonces, la elección de octubre cumple un rol trascendental para la democracia, para la conformación del Congreso. Vos después podés ganar el balotage, pero si vos te quedás rengo con el Congreso de la Nación, tenés un problema. ¿Por qué? Eso le pasa a Macri cuando... Bueno. ¿No? Claro, pero cuando Macri empezó, mal que mal tenía un bloque de 115 diputados. Y tenía algo que a los gobernadores les encanta, la billetera. Entonces, cuando vos tenés la billetera podés tener alguna cosita del Senado, porque los senadores mayormente son los representantes de las provincias en el sistema federal. Entonces, ahí es donde yo digo que vos podés tener un tema de gobernanza. Yo escribí una nota hace dos o tres semanas en Infobae donde hablo de esto. Es decir, donde yo hago un hipotético de si gana Javier Milei y repite la elección de agosto, él va a tener solamente 40 diputados y 8 senadores. 40 diputados... Pará, y la billetera, te olvidaste de la billetera. Sí, está bien, pero sí, está bien, pero pará, pará. No, porque lo marcaste vos, ojo. Sí, sí, sí. No estoy... Lo marcaste vos con respecto a Macri. Bueno, si fuera mi ley de presidente, lo mismo. Claro, pero si en su discurso él te dice, no creo en la coparticipación federal y no hay que darle adelanto del tesoro a ningún gobernador, le está diciendo que la billetera se cerró. Sí, pero, a ver, puede ser, pero me parece que una vez que si llega a presidente, me parece que muchas cosas van a cambiar, como pasó con Menem, ¿no? Y bueno, entonces que diga la verdad de lo que va a ser, que va a ser más de lo mismo. Sí, yo te voy a decir, bueno, a ver, panorama, entonces, suponete que vos estás diciendo un 30% de mi ley le otorgarían unos, ¿cuántos dijiste? 40 y pico diputados y 8 senadores. No, ¿cuántos senadores? Perdón. 8 de 72. 8. Entonces vos tenés un bloque, va a quedar un bloque de estas cosas de masa y de Cristina en casi 80 diputados, y juntos por el cambio, si se repitiera la elección de agosto, quedaría con 91 diputados. El resto son satélites. Vos para alcanzar el quórum y reformar las leyes que necesitas para hacer todos los planes de gobierno que él dice, vos necesitas hacerlos por ley. La única manera de multiplicar es llegar al número mágico de 129. Y en el Senado, con 8 diputados, no hacen nada porque el número mágico del quórum es 37. Entonces, ahí es donde yo hablo de la gobernabilidad o la gobernanza, es decir, cómo vos lográs buscar los mecanismos de diálogo y búsqueda de consenso y lugares comunes donde a vos en el Congreso te van a modificar todas las leyes. ¿Por qué? Porque también hay que entender que la sociedad vota de tal manera que cuando te hace o te termina de configurar el Congreso, automáticamente es decir, es la gente lo que votó eso. Por eso yo a veces cuando escucho que del sector de la libertad avanza, Mondino o la otra vez Pagano, digo nombre y apellido porque a mí no me importa nada, pero lo han dicho como, bueno, pero si la mayoría vota, no, 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 guarda. La gente cuando va y vota, si vota a Bullrich, no está votando a Milley. Y el diputado que votó le está votando el proyecto que le ofrece Patricia Bullrich. Lo mismo que con Sergio Massa. Entonces, acá viene la segunda parte de mi teoría. Una implosión dentro de las estructuras propias de estos dos grandes partidos o estas dos grandes áreas electorales. ¿Por qué? Porque vos pensá en esto, mirá, si junto por el cambio repite la elección, tendría 90 diputados. Ahora, vos pensá que yo pienso, esto pienso yo, ¿eh? Yo creo que desde algún sector de esos 90 diputados van a apoyar las reformas que seguramente que proponga Javier Milley con las modificaciones y con los distintos puntos de vista que tenga cada sector político. Pero hay un sector que tiene 35 diputados, que es la Unión Cívica Radical. Y los radicales, ¿viste que los radicales son medio complicados? No, y con Milley más. Exactamente, Macu. A eso es lo que yo apunto. Es lo mismo que las 11 de la coalición cívica. Claro. A ver, imagínate a la... Te interrumpo un segundo, pero con tu pensamiento, entonces siempre serían dos partidos los que pueden participar. ¿Me entendés? O sea, nadie se puede meter. ¿Para qué se mete Schiaretti? ¿Para qué se mete en todo lo que se propone de presidente? O sea, yo no tomo a Milley como si fuera Schiaretti. Para mí son dos candidatos, uno con posibilidades, el otro sin posibilidades. Sí, pero Schiaretti después cuando tiene la representación en la Cámara tiene dos o tres diputados, que son los que te rompen los quinotos después en cualquier votación, cuando te faltan dos o tres para llegar el quórum. Pero lo que vos tenés que tratar de emitir lo que yo pienso es cómo lográs que el Congreso funcione. Porque, vuelvo, te acordás que yo te dije que tenías 90, de juntos por el cambio, contales 40, ya sea radicales y coalición cívica. Te quedan en 60, más los 40 de Milley quedan en 100. No llegan al número mágico del quórum de 129. Te faltan 29 diputados. Ponele que vayan los tres Schiaretti, 103. Te faltan 126. ¿Dónde conseguís los 26 que te faltan? Tendrías que ir a negociar con el periodismo. Sí, perfecto, perfecto, perfecto el número que hacés, perfecto. Ahora, te pregunto, ¿y entonces qué? ¿No se puede presentar un candidato ganador por fuera de las dos alianzas grandes? A ver, vos podés presentarte, me puedo presentar hasta vos y yo, y vos cuando tenés... No, bueno, pero aparte mi ley se está presentando y tiene posibilidad de ganar, por eso estamos hablando de... Por eso, pero por eso te voy a decir, a ver, cualquiera se puede presentar siempre y cuando cumpla con las condiciones que establece la ley electoral y la Constitución Nacional para ser candidato. Ahora, lo que yo digo es, vos después tenés que gobernar, y se gobierna con el Congreso, que no solamente es una máquina de hacer leyes, sino también que ejerce controles, tenés que gobernar con el Poder Judicial, que también ejerce controles a los otros dos poderes, eso es una república. Ahora, tengo una pregunta, de esos 40 diputados que vos tenés de la Unión Cívica Radical, ¿cuánto responden a Sanz? ¿Cuánto responden más al ala centro-izquierda? Por eso acá viene la segunda parte de mi teoría. Yo creo que ahí viene un nuevo sisma en el radicalismo. A ver, 6, 7, 10 radicales que se van a quedar dentro de Juntos por el Cambio y van a quedar 20 dando vueltas, que como digo yo, esto es un chiste, nunca lo escuché ni nada, pero van a ir a pedirle perdón a Leopoldo Moró y a Santoro y se van a abrazar en una sola unión y van a volver a ser la Unión Cívica Radical progresista y socialdemócrata. Obvio. Este es el problema cuando vos no tenés, y esto es un problema de los partidos, Macu, eh, cuando los partidos no están definidos claramente ideológicamente, sino que son más un movimiento que un partido político. Esto es como cuando vos querés analizar el peronismo. El peronismo es un movimiento, no es un partido político, porque la ley te obliga a que haya un partido y nada, un partido justicialista, pero es un movimiento donde puede haber un tipo de derecha, un tipo de izquierda, un tipo de centro, de un Groucho Mar, como más, a decir, vos podés tener cualquier cosa. Entonces, eso es lo que tiene el peronismo, que también lo tiene el radicalismo. Ahora, ¿por qué? Porque no tienen conducciones fuertes. Acá me voy a conducción política de Juan Domingo Perón, vos tenés que tener conducción del partido. Cuando estaba Raúl Alfonsín, el único tipo que se le paró de mano a Alfonsín en el radicalismo fue Eduardo Angelos, que venía con el lápiz rojo y con todas las propuestas que después las terminó haciendo Menem, pero las ideas de Angelos no tenían nada que ver con lo que proponía Raúl Alfonsín a partir de la socialdemocracia. Pero bueno, es decir, siempre en ese momento estaba la conducción fuerte de Raúl Alfonsín que no permitía que nadie se escapara por ningún lado. Ahora, hoy el radicalismo no tiene conducción. Claro. Yo ni perdí, hoy el radicalismo es un crisol de partidos federales, de provincias. Bueno, viste que está muy partido. O sea, el peronismo también. Es de izquierda más del kirchnerismo, más de derecha, como tradicionalmente fue siempre el peronismo. Exacto. Y después en el radicalismo también, cada vez que, ¿no? ¿Te acordás? Sanz de un lado, Cobos del otro. Bueno, hoy tenés el grupo La Liga del Norte, que la comanda Gerardo Morales, y después tenés la Liga Malbec, que es la de los mendocinos. Sanz, Corlejo, todo eso. Bueno, entonces, ahí es donde yo veo que puede haber un sisma también el radicalismo. Por eso me parece que la irrupción de Javier Milei trae una nueva reconfiguración de la política en Argentina también. Porque no solamente yo creo que la gente está cansada de que siempre sean las mismas figuritas, sino que además la irrupción de Milei hace una reconfiguración de los partidos políticos y de las alianzas electorales. Claro. Vos no podés tener alianzas electorales que no tienen nada que ver con nada. Pará, Diego, después pasa que entran por un partido y se van al oficialismo, por ejemplo. Pero, exactamente. A ver, yo voy a decir un ejemplo en la lista de Javier, ¿no? Pero, por ejemplo, el quinto candidato a imputado nacional por la provincia de Buenos Aires, ese señor es del sindicato del Momo Venegas, UATRE. Ese señor, cuando gana Macri, que lo mete el Momo Venegas, que todavía estaba vivo, lo mete de diputado nacional. El tipo entra a diputado nacional, pero en el revoleo, cuando gana, cuando ya se lo olfateaba que ganaba el gobierno del quinerismo, que volvía el quinerismo, hace un salto en el aire y se pasa al frente de todos. Hoy Javier nos lleva la lista también. Entonces ese tipo es un peligro porque es lo que decía el general, hoy estoy re peronista. Pero lo que decía Perón, el que traiciona una vez, traiciona dos veces. Pará, escenario, está bien, este es el escenario si fueran los números parecidos, parecidos a, como es a las PASO. Agosto, sí. Ahora, y si llegara a ganar en primera vuelta mi ley, ¿qué decís? ¿Cómo queda eso? Sí, queda en vez de tener 40 diputados, va a tener 52. Pero con el apoyo de ganar en primera vuelta, ¿ahí quién se le para? Ahí tenés el apoyo del pueblo, como cuando Cristina ganó con el 54, 57, ¿cuándo fue? Pará, 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 pará. Acá ya vino la discusión del relato populista contra el relato republicano. Es decir, yo te dije hace un ratito, la república se integra con tres poderes, el congreso se integra de una manera proporcional conforme a los votos de la sociedad. Si A vota a Patricia Burry es porque no le gusta mi ley, y si B vota a Massa porque no le gusta ni Patricia ni mi ley. Entonces, esa persona, porque no está en la crisis de representación, y si no le dice, hay que hacer lo que decide la mayoría... Pará, pará, que te estoy escuchando un poquito mal ahí, se está yendo, a ver, ¿qué decías? Ahora, ¿ahora me escuchás mejor? Sí, sí, sí. Yo le digo, si vos vas con el discurso de porque lo votó la mayoría... No, 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 bueno, hay populismo, yo no quise poner populismo, quise poner apoyo, quise decir cómo te le enfrentás a un presidente que tiene la mayoría, ¿no? Eso es populismo. Si vos anulás las instituciones de la República porque el pueblo acompaña al líder, eso se llama populismo, lo dice Lory Zalata. Bueno, eso es lo que hace Cristina de la Sala. Lo que hace Cristina, claro. Por eso, yo creo que, a ver, yo creo que por el lado de Javier, si ganara en primera vuelta, yo creo que él va a tener la necesidad de conversar con la política racional. Y yo creo que en la política hay gente racional. Está bien, pero no me estás dando una diferencia entre que, este segundo planteo, si gana en primera vuelta que si gana, digamos, en el balotage. Me estás haciendo casi lo mismo. Para mí no es un presidente lo mismo si gana en balotage que si gana en primera vuelta. Para mí me parece que ganando en primera vuelta está más fortalecido. Yo, sí, está bien, pero vuelvo a lo que te dije. Es decir, vos en octubre configurás el Congreso a partir de la elección del pueblo. Y el pueblo te configura el Congreso. Entonces, él en vez de tener 40 va a tener 52, 60 diputados. No llega al número mágico. Necesita sí o sí de la casta. Para poder hacer las transformaciones que él quiere proponer. El Congreso de la Nación... Pero vos te crees que Milley no sabe que necesita de la casta. Y ya lo sabe, desde que se postuló para presidente que lo sabe. Yo calculo que lo debe saber porque se sentó con los sindicalistas más reancios de la República Argentina. Bueno, lo de UOCRA, está bien. Y va a tener ese apoyo. Barrio Nuevo se está prendiendo. Lo de Barrio Nuevo es otra cosa. Pero lo de la UOCRA, no. Está bien, pero yo vuelvo. Es decir, yo ya lo vivía esto. Y yo calculo que vos también. Yo ya lo vivía esto, de los Barrio Nuevo, los sindicatos. Ya lo viví. Me falta nada más que me hablen en Riojano y ya sé que tienen el menemismo. Ya lo vivía esto. Pará, pará. El otro día yo le cuento... Son los mismos actores. Los mismos actores son. No, por supuesto. Pero esperá, el otro día yo puse que la matanza podría llegar a ser una sorpresa con el cantante. ¿No es con este...? Y yo te mandé un WhatsApp. Y yo te mandé un WhatsApp. Y me respondiste vos. Me respondiste. No me acuerdo si fue públicamente o me tiraste un mensaje. No, no, no. No, me mandaste un WhatsApp. Me mandaste un WhatsApp. ¿Vos sos amigo? No, tenías razón. Pero pará, pero pará. No niegues que la elección del Duqui o Duqui, no sé cómo se llama, fue una muy buena elección. Sí, pero te vuelvo a repetir. Hay 1.500 votos arriba de Juntos por el Cambio. Claro, pero no existía. Bueno, lo que pasa es que después... Ojo, vos sabés que vos te enteraste que Millet ganó en 16 provincias. ¿A qué lo atribuís? Sí, ¿cómo no me voy a enterar? Pero en eso tenés que preguntarle qué le pasó a los peronistas, que se le pasaron de rosca. Y bueno, todo lo que estamos hablando acá, porque ese peronismo también se puede trasladar al Congreso, por ejemplo. Exactamente, por eso te digo, es decir, mucho de lo que va a pasar, por eso a veces cuando yo veo la tele y veo los analistas políticos, viste, y tiran más fruta que mi verdulero luna de la mañana cuando baja la fruta del mercado central de la verdulería. Y viste, y hacen todas con favoritos. No, no, pará, pará. Esperemos a ver cómo se resuelve la elección. Es decir, yo veo que, a ver, que tiene que haber un sector en la libertad avanza, que yo calculo que la están mirando, es decir, que en el hipotético caso de que Javier ganara, vos tenés que lograr los mecanismos para qué? Para tener las válvulas rápidas de escape que te da la Constitución. Que nada más y nada menos que el Congreso. Yo siempre digo lo mismo, yo lo cargo a algunos radicales, a veces me gusta gastarlo, porque yo le digo, pero ustedes de la institucionalidad van a tener que ayudar al gobierno de mi ley. Porque esa es una de las típicas frases hechas, siempre digo, de los radicales que les encanta, viste, las frases rutilantes, y que todo el mundo hable de ellos como que nosotros somos los que defendemos la República. Entonces, ahí es donde yo veo y denoto claramente que hay mecanismos para dar una gobernabilidad a una posible presidencia Javier Milei. Pero si en octubre él gana en primera vuelta, desde el punto de vista político, en cuanto a la conformación del Congreso, que es el lugar principal donde se resuelven las cuestiones de la democracia, él va a pasar de 40 diputados a 60. Y ninguno, esto es lo interesante también, que lo dijo Victoria Villarueva y lo dijo muy acertadamente, y ninguno va a tener la mayoría. Entonces va a ser necesario, algo que dijo Massa, pero evidentemente que Massa, como te dije, por más que Massa me diga, hoy no llueve, me pongo piloto y tengo con paraguas. Pero él lo dijo, hay que ir a un gobierno de unidad nacional, porque hay que buscar los mecanismos para salir de esta, Macu. Porque yo la veo muy complicada, muy jodida. Creo que las propuestas más razonables están tiradas en la mesa. Yo, perdoná, pero yo a Massa no le puedo creer como lo salió esta semana diciendo, voy a bajar el impuesto a las ganancias, flaco, son mi economía, hazlo ahora, hazlo ahora. Claro, no, dentro de, y te voy a mandar un proyecto capaz, viste, pará, flaco. Entonces, todas esas cosas te invitan a que, de mi punto de vista, la compulsa tendría que ser entre las propuestas de Javier y las propuestas de Patricia, que podemos decir que capaz que una es más razonal que la otra, pero que en el fondo, las dos buscan lo mismo. Porque esto es lo que yo trato a veces de que se entienda, es decir, la gente votó, la gente, mirá, en total yo voté el cálculo, por más que después digan que mi ley arregló con el peronismo, eso no importa nada, pero si vos tomás el voto de la gente, que es lo que a vos te gusta analizar, hay un 60% de gente que no votó el peronismo. Y si sumás a Chiaretti y a la media Bregman, y casi tenés un 70% que no votó el peronismo. Vos fijate qué interesante, porque, aparte de la reconfiguración de las provincias, va a ser la primera vez que de las 24 jurisdicciones, a ver, los opositores manejan 11 provincias, ni cuando Alfonsín ganó con el 52%, salvo Cristina que ganó con el 54%. Yo lo que te digo, Diego, por la experiencia que tenemos vos, por la edad de ellos, por la mi edad, que soy más grande que vos, pero tengo en contra, con respecto a vos, que no estudié abogacía y no trabajé en el Congreso, o sea, vos sabés mucho como yo. Pero vos corres y te la bancás con llocitos cortos con 20 grados bajo Z. No, lo que yo te digo es, cuando hay un presidente, después todos empiezan, ¿viste? O sea, se pasa todo. El otro día, esa chica que denunció Pañi, que trabajaba en la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Transporte, y ya se había anotado con mi ley, y así pasa. Debe haber de esos 50 casos, como sabemos. Pero, pero Macu, a ver, vos y yo lo sabemos, por la experiencia que tenemos en 40 años de democracia, es decir, mañana gana Javier, y yo ya lo veo, a Jaldo de Tucumán, a el de Salta, a todos diciendo, haciendo la L liberal de eso de la UCD, pero bueno, pero diciendo, aguante Javier. Igual el de Quintela, el de La Rioja, si gana el ley, ¿vos te crees que va a renunciar? Pero escuchame, el otro día hablaba una radio de La Rioja, y me llamaron para consultar que la crisis, y un gobernador, le iba a ver, esto lo dice ahora, el único tipo que yo conozco que lo hizo, y vos tenés memoria y te vas a acordar, ¿te acordás el Vasco Sandizaga, intendente Rosario? Que el agarré dijo, si Menem gana, yo renuncio, ganó Menem y el tipo renunció, yo a Quintela no lo veo renunciando. Ahora, ¿vos te acordás, Astor Piazzolla? Sí, obvio. Que no se lo bancaba a Menem, ¿y qué hizo Menem? Se fue a verlo al teatro, ¿te acordás? Sí, exacto, y después al tiempo murió, no te olvides. Qué malo que sos. Pero bueno, aquel gesto, porque yo creo que los gestos también son importantes, es decir, vos podés decir una cosa, y después vienen y te dicen, che, me disculpo, la verdad, te van a visitar, no sé, te invitan a tomar un café, y vos cambiás, ¿entendés? A mí lo de Quintela me pareció, viste, rápido, muy, muy, viste, muy a la Bartola, ¿me entendés? Sí, sí, a ver, son, a ver, lo que pasa, lo que pasa es que te están llevando a la política del miedo, si mirás. Viste que el otro día Massa inauguraba un bajo nivel, allá por donde vivo yo, que en San Vicente, creo, y dijo, ustedes se imaginan, si gana Bullrich o Milley, el boleto del tren se le va a ir a mil, el boleto del bonde al mil quinientos, y, a ver, yo porque no lo tengo ahí, porque va a decir, flaco, ¿y cuánto crees que garpa una persona que vive en Córdoba al boleto? Ya lo está pagando 600, 700 mangos. Entonces, la política del subsidio y de la política cortita, esto de la política del miedo, si gana este yo renuncio, yo me voy a ir, si tal cosa, ¿sabes qué? La gente tiene la libertad, cuando entra, esto es lo lindo, ¿eh?, de la democracia, que la gente se empezó a avivar, Macu. Entonces, yo te puedo llevar en el micro y decirte, eh, tenés que votar a Macu Mazuca. ¿Y qué pasa después? La gente, cuando entra al cuarto oscuro, se avivó, que agarra la boleta, que se le canta y vota lo que quiere. Bueno, esa es la razón por la cual creció en Provincia de Buenos Aires tanto en Milley y en las 16 provincias que ganó, ¿no? Claro, pero fijate en la Provincia de Buenos Aires que seguimos con el mismo problema. ¿Por qué? Porque los intendentes te reparten la boleta seguramente cortada con una proliferación de candidatos a presidentes terribles, porque eso es verdad, es decir, te mandan la boleta con Milley, con Bullrich, con Bregman, con el que vos quieras, pero después ellos defienden el intendente y el diputado provincial o el senador provincial, y el gobernador. Entonces, ahí donde yo digo que la Provincia de Buenos Aires y principalmente el conurbano es un lugar donde hay que tratar en algún momento de reforzarlo y cambiar un poco la cosa, porque no se puede seguir así, es decir, es una cuestión grave. Diego, ahí recomiendo un libro que escribió Daniel Vilota, que es muy interesante, sobre Provincia de Buenos Aires, para conocerla, que vos seguramente ya la conocés mucho más. Sí, Daniel es vecino, Daniel es vecino mío. Ah, mirá, me imagino. Bueno, la última pregunta, y ahora estoy leyendo un libro espectacular sobre política también, Luciana Sabina y Andrés Hatún, se llama Imperfectos. Ah, mirá. Un gran libro, un gran libro. Te hago la última pregunta, porque no tengo más tiempo. Diego, el kirchnerismo desaparece, ¿cómo lo ves? Sé breve, pero contame del kirchnerismo de Cristina. Yo para mí, a ver, Cristina tiene un problema, porque se le fue la doctora Figueroa. Sí, totalmente. No te puse a preguntar eso para entrar largo. Claro, entonces ahí ya tiene un problemita grave, porque se le empieza a complicar... La jubilaron, la jubilaron. Claro, le empiezan a complicarse las cosas judiciales, pero fíjate que sale... Está eslócar ahí, está eslócar ahí, está eslócar ahí que está haciendo de todo, ¿no? Sí, claro, iba a decir eso. Dale, sale Figueroa y entra eslócar, como si cambiás a Messi y pones a Messi. Déjame hinchar. Entonces, el tema es, yo creo que ellos se van a recluir en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que el peronismo, con un triunfo de Javier, puede utilizar a Javier para que sea el mecanismo para reconfigurar el peronismo. Viste esto que yo te dije, que para mí, un triunfo de Javier puede ser irruptivo en todo el sistema de partidos, políticos y alianzas electorales. Yo creo que para mí el peronismo puede recostarse en Javier, puede buscar esto que hablábamos de la alianza, viste, de hacerse amigos, de tomar un café. Pero todo eso porque tiene los votos, porque si no, no le daban ni cinco de bola. Ahora le daban... No, pero obvio, obvio. No, no, pero al margen, yo creo que el peronismo lo puede utilizar también como una herramienta para sacarse el otro de encima, que es el kinerismo. Y no va a quedar recluido en la provincia de Buenos Aires. Ahora, yo siempre digo lo mismo, el peronismo y principalmente los intendentes, el conurbano bonaerense, cuando sienten olor a sangre, te saltan a la yugular. Es decir, el kinerismo no hace una buena elección, y el kinerismo tiene deficiencias en cuanto a la conformación. Dentro de la Cámara de Diputados, que va a quedar apenas con cuatro o cinco senadores y casi 15, 20 diputados, y empieza a diluirse el poder. Y viste cómo es el peronismo, cuando te picaron el boleto, hasta luego, fuiste. Gracias, Diego. Te mando un abrazo fuerte, muy amable por esta charla. Dale, gracias a vos siempre por tu espacio y tomemos un capuro de todos los días. Te mando un beso gigante. Un beso, un abrazo. Gracias. Ahí estaba el doctor Diego Armesto.